Muy buenas, soy Youtube y hoy os hago un nuevo video de Persona Trening, voy a continuar con la historia, estamos en la noche del 30 de diciembre y si habéis visto el capítulo anterior, ese era el final malo, vale, tenemos el final donde matamos a Ryuji y no lo perdonamos, nosotros en este momento vamos a hacer el final bueno, o sea, vamos a colocar la historia un poquito más, o sea, va a tener, no solo este capítulo, va a ser unos pocos más. Vamos a hacer lo mismo exactamente que hicimos el otro lado de esto, vamos a hacer una lección de por aquí y vamos a pasar la noche, totalmente igual. Bien, ya no tenemos que ir ni al santuario, ya tenemos el nivel 6 de intelecto, nos salta el logro porque nos ha saltado en la anterior partida. Y vamos a ver qué pasa con Ryuji, a ver qué es lo que sucede cuando lo perdonamos. Es noche vieja. Vamos a ver qué pasa con Ryuji, a ver qué pasa con Ryuji. Vamos a ver qué pasa con Ryuji y no tenemos nada. Vale, en la anterior, en el anterior vídeo, o sea, en el final malo, me he ido al santuario a rezar. para mejorar la inteligente al último intento ahora como ya no hace falta pues sí vamos a quedar con los hombres ahora está donde llegamos con este pero este hombre es una relación no es el mejor compañero para usar noche vieja la verdad no es un lugar para nadie como se cae y va a dar la vida de de la vida para el amor de la gente no sé qué de el mundo se acaba ¡Chim! ¡Naycho da! Te dije, ¿no? Seekin y que todo el mundo se ha ido con la cabeza Hane que hae... ¡B-bóku moné! ¡Conna noroareta caradakara! ¡Utsuqsiii sugata! Ya lleva ahí la camisa abierta, va ¡Chim! ¡Chim! ¡Cono mamadato! ¡Seekin! ¡Bóku! ¡Sonna no yada! ¡Se robe contigo! ¡Qué broma! ¡No! ¡No! ¡Sonna no! No miría ni loco, vamos Se va el mundo que se acabe ¡Ii! ¡No pienso pagar! ¡Nos quiero 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 pagar! No empiezo a pagar. Vale, la decisión. Pero ya ha vuelto tal y como prometió. Es hora de que tome una decisión. Vuelo. Ya tenemos un poco de hora de que pase. Si tuvimos que la persona más a la hora de que pase, me失é esta posición. ¿Cierto? Solo esperamos que quede. Después de que quede la casa de donde pase, le pido al día, le pido a que quede. Si le pido a suerte de que quede, le pido que quede. ¿Cierto? Yo soy un hombre de las cosas. ¿Cierto? Así es, te voy a decir que no hay que decirle. No hay que dejarme la fuerza para que me desvanezca. Me dijo que antes, pero yo no soy un hombre que no es tan seguro. No hay que dejarme la fuerza para que me desvanezca. No hay que dejarme la fuerza para que me desvanezca. Entonces, estoy esperando. ¿Tienes que decidir? ¿Puedo decir lo que sea? ¡Nos vemos! También me decidí que lo decidí. Mi sentimiento es igual. Entonces, me pido. ¿Puedo? No. 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 Es así. No. No, no, no. No se sabe nada. Pero si me ayudas, me preocupas y me preocupas y me preocupas Nyx no se lo destruye. ¿Estás preocupado? ¿O no está encontrando la respuesta? ¿Qué es eso? 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 Un mes nos dan más ¿Qué es eso? 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 a la cima de tanto no antes de ese día, es lo que hemos decidido, el 2009 llega lentamente a su fin, ha sido un año para el recuerdo, 1 de enero, señor nuevo, eso es todo raro, que no quede. ¡Nos vemos en este momento! ¿Por qué le hemos visto una historia de los objetos? ¿Qué ha visto? ¿Es que lo o veas? ¿Qué ha visto? ¿Haneréis que... No debería hacer que lo viera a la cadera, es lo suficiente. ¿Qué pasa? 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 ¡Mate! ¡Mate! ¡Ouch! ¡Oh! 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 ¿Estamos pronto? ¿Estamos pronto? ¡Ah, sí! ¿Qué? He echado al tomo que por tu primera visita en el año santuario después de trabajar préstame mis respetos. ¿Eh? Después de trabajar presentaré mi respeto. En realidad las máscaras tenéis buena suerte, como esta por ejemplo. ¿Eh? ¿Dónde la he metido? que es barato ya, esta de vicio solo cuesta 400 yenes, que esperas un descuento, pues añoro, compren unos poco, anda, tenemos 10 ya, vale, un brazo de la boca, y esta mujer, yo me creía que haya sacado suerte desastrosa, ya deberías romper antes de que sume malas suertes, me salpícame, he sacado una tira de desafortuna en la que ponía suerte desastrosa, bonita forma de un año nuevo, y suerte de la boca, y suerte de la boca, que es un poco más fácil, ¿qué es lo que puedo decir? Ya, si, ¿por qué le dices? ¡Pero que tal vez sea esta, eh? Esto es algo que hay que decir, es algo que hay que hacer en adelante, ¿vale? Decidemos que las cosas de la gente que esté en el año, es que se acuerda, ¿verdad? Ya, me quedo con el vestido que no me queda, pero... si le pidió la AIS la cinta me la podía dar la AIS vamos a ver se queda sin tiros de fortuna no me deja rezar tampoco nada, no puedo hacer nada vuelve no puedes hacer nada no puedo hacer nada es una idea pero por supuesto está en su lado yo también todas no no es Pero, no es una cosa que me pide. No me importa. Nosotros... Bueno, vamos a volver. Voy a intentar entrar en Tartar a la noche a ver si todo nos irá avanzando. Soy Elizabeth. Se ha abierto el camino para Tartaro. Se ha dicho que se ha abierto un camino que estaba bloqueado. Debería ir a echarle un juego la próxima vez que vaya a Tartaro. Me ha sido un pecado terrible, por desgracia. Mis deseos me corren y ahora he aumentado el número de servicios que tengo para ti. Venir que le interesa que me dedicas este tiempo al completarlo. Es realmente Elizabeth. Eh... Vamos a intentar a la Tartaro. Temos a Yis disponible ya. Ha vuelto otra vez con el equipo. Pero tenemos a Amada. Y no sé si reemplazarlo, eh. Está funcionando muy bien, Amada. Vamos a ver a Elizabeth a ver qué tiene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me he disfrutado. ¿Suscríbete? ¿Llévale un botón sangría? Sí, hablo del Seador. Esta vez mi solitud es que lo derrotes. No hay duda de que este aspecto se supone un gran reto y no es muy intención obligarte. Precontemplo la posibilidad de hacerlo si confías en tus capacidades. No hay duda. Es la cierre, la última. Y las otras. Están 100 en total. Tendré que completarlas todas. Vamos a intentar avanzar en... A ver. Voy a usar a repetir las cosas luego. ¿Será el 250 donde peleemos? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Eso está hecho. Vamos a intentarlo. ¡Joder! Hace que hay muchos tipos de guardianes y nos vamos a tener que acabar con todos. No hay que hacer prender señales intensas para poder derraparlos, ¿verdad? ¡Pues costa! ¡No, mirad a lo lejos que hemos llegado! Es alivio de verte decir eso. Nuestro objetivo es la cumbre de la torre. Hay que ir sin tíseles pero sin pausas. Así que todo será fortalecido ahora aunque nos dirigimos hacia el combate final. El equipo Nyx será el 2. ¡Qué raro esto! ¡Muy ridente esto! ¡Muy bien, Amada! ¡Vamos! ¡Ya está extraño aquí para tenerlo! ¡A ver si vamos a comprar! ¡Muy bien, Amada! ¡No lo tenemos! ¡Tenemos espacio para 3! ¡Me vive piardo! ¡Muy bien, Amada! ¡Es que a la que está ahí! ¡Me lo voy a intentar! ¡Qué haciendo, amigos! ¡Bloqueo! ¡Muy bien, Amada! ¡Bloqueo! 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 ¡Muy bien, Amada! Vale, fuimos. Es un largo viaje, pero hemos llegado muy lejos. Mantenga una carga y vayamos paso a paso. Que los he detestado. Que los he detestado. No, gelación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? No... ¿Puedo? ¿Puedo? El Eorgias... 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 El E Orm programm出來... ¿Es esen... ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 y el 70 a todos es todo lo peso del grupo voy a jugar como van las cosas creo que esto va a estar tirado no os descuidéis aunque colega no me lo estoy tomando a la ligera lo que pasa es que me siento seguro de mi mismo es mejor pensar que puedes lograrlo que creer que no serás capaz de hacerlo ¿no te parece? no me malinterpretes pero se iba en serio cuando dijo que no podríamos derrotar a Nick pues cuando lo demostremos lo contrario me voy a partir en el culo todo se ha protegido ahora que nos dirigimos hacia el combate final la charleta de estas tenemos un nivel de esto muy bien en marcha yo también lo voy a guardar en el siguiente combate hay cofres ¿no? que premios daleas las quiere Yukari eso será para ella supongo vamos aún falta un poco pero detecto a un enemigo fuerte algo más arriba en un combate duro así que tenemos que estar listos pero no hemos recuperado el enemigo por eso cuidado cuidado si ¿se quien está jurada empeñándote? si la 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, lo que vamos a hacer, bueno, no se atrogea directamente. ¡Oh, el talpado! Aguanto un poquito más. ¡Sí! ¡Escologa que la tenías genial. Esa no me la he cerrado. Esa no me la he cerrado. Tenía el terrucia de la Gare. Un combate rayoso. ¡Escologa! Combate arracoso Vale Para viajarlo podemos coger una cosa más Es decir, Abaddon, personalidad, no podemos cogerla Creo que es el hipo más serio abajo De nada más Fuerte y fue Vale Oh, no, 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 no Sabemos dónde está Aquí manita Yo voy a cargarlo Del resto Tenemos la tendencia de Yukari ¡Muchas los que se ve! ¡Muchas les dores pobres! ¡Muchas los que se ve! ¡Muchas los que se ve! Sientes que hayan salido. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Los vamos! ¡Lo suédo! ¡Maldito! 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 Ahora bien sube Recuperas 8b al revelar un aliado Joder lo quieres Mierda 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 Voy a escapar Cuidado Mierda Construido Finalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, a correr! ¡Todo, a perseguirme! ¡Todo, a perseguirme! ¡Hala, te encouraging! ¡Todo, a perseguirme! ¡Hala, a correr! ¡Oh! No hay nada ahí, ¿no? ¿Hemos llegado? No hay nada ahí, ¿no? Los 35, ¿eh? No hay nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! 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 ¿Qué es esto? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No, por ver... ¡No, por ver... Bote de irse el también Ahí yo, sabía yo ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, hay un Bey ahí! ¡Oh, wow! ¡Venga, que lo ha hecho! ¡Porque coge un reloj y eso está delante! de la balorios supra vas a intentar derrotar a ese enemigo del piso ese, coge los cofres y ya volveríamos y acabaremos este capitulito, el rumbo al final vamos a preparar vamos hay una mano, vamos a preparar este combate primero lo intentamos con este, a ver si le hacemos algo pago si el deurgia no me hace nada nadie ni como si el que me encanta cometo una defensa de los 4 cuidado no hace la precisión de todos cuidado cuidado vale y ahora comente el ataque del grupo resumo cuidado mata cuidado cuidado hola metas una defensa eh vamos a sacrificar a Ken que haga el ataque para que nos cure a todos bien los riñón ti tal Falta vidno. Va. No. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. Yo veo un teuskio grande. Esa que no tiene punto débil. ¿Me he equivocado? Quizás me he equivocado. Vale, vamos. Juego. Las manos. Uno. Vale. Tenemos teurgia. Restauramos la salud de los compañeros. No hay nada. Bueno, están dando. Hay un peip. Lo están dando. Mata a bunda. Esta queda reducido, vemos Teurgia, vamos a intentar librarnos de uno de estos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto retira su ataque y su defensa. Delita venerosa. Tallao. Vale. Jodil. Ah. A just mecivrageru aquí, ¿no? Ya sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? ¿Son porque nunca se reiten? Bueno, así lo veo yo. Vale, vamos a coger los cofres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en este punto, en este día 1, la noche de la Torre Tártaro. Hemos avanzado bastante, no sé cuántos pisos nos quedarán hasta la cima, hasta donde tendremos que emplear con Nyx. Pero ya hemos tomado la decisión con Koyuki, así que bueno, esperemos que pronto podremos dar por finalizado este Persona 3 Heroat con el final bueno. Espero que os haya gustado este vídeo, sabéis hacerle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!